La señora del pasillo, Frecia Saavedra, recibió un justo homenaje junto a otras reconocidas mujeres por su trayectoria artística. Que yo me siento feliz, me siento contenta, porque en realidad esta juventud ha hecho posible de que se me otorgue a mí un reconocimiento a los 70 años de vida artística. A sus 84 años, demostró que su música y su carisma nunca pasarán de moda. El público cantó junto al artista. Además de estar enamorada de los pasillos, confiesa su pasión por sus 20 mininos. El amor por los gatos, eso es mi hobby, los gatos, hasta los leones. Yo crié y estuve hasta grande ya, cinco leones. Cuando ya vi que la leona me seguía y esto, ya la despaché. Doña Frecia, quien es madre de la también cantante Hilda Murillo, sigue desempeñándose como maestra de música. Bueno, mire que yo ahora estoy trabajando en el Museo de Julio Jaramillo, allá en Puerto Santana, con un grupo de alumnos maravillosos. Ellos van a aprender lo que es nuestro, la música ecuatoriana, a aprender el pasillo, a aprender el albazo, el pasacalle, todo. También motiva a las nuevas generaciones para preferir nuestra herencia musical. Debemos también valorar lo que es nuestro, la música, que con usted sin la música no puede vivir, ¿verdad? Entonces también el pasillo, el albazo, el pasacalle, alegre. Entonces, arriba la música ecuatoriana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!